Hermosas melodías andinas No hay nada que hacer Lo nuestro se acabó No hay nada que decir Qué pena ya te vas Qué pena me quedo aquí No hay nada que decir No hay nada que hablar Qué pena ya te vas Qué pena me quedo aquí No hay nada que decir No hay nada que hablar Tú te mirás Por dónde sale el sol Y yo me iré Por dónde se esconde el sol Regando mis pasos Con lágrimas de dolor Regando mis pasos Con lágrimas de dolor Te quiero me decías Te adoro me juraste Mentira Todo era falso Perverso amor Lo nuestro terminó No hay nada que hacer Lo nuestro se acabó No hay nada que decir Qué pena ya te vas Qué pena ya te vas Qué pena me quedo aquí No hay nada que decir No hay nada que hablar Qué pena ya te vas Qué pena me quedo aquí No hay nada que decir No hay nada que hablar Tú te irás ¿Por dónde sale el sol? Yo me iré ¿Por dónde se esconde el sol? Regando mis pasos Con lágrimas de dolor Regando mis pasos Con lágrimas de dolor Calma corazón No sufras así Resígnate corazón Él no volverá Calma corazón No sufras así Resígnate corazón Él no volverá Él no volverá Una bonita canción Que le pertenece A Belinda Torres Para bailar, para gozar Así Hoy es el valor de este Ese toquecito Ese toquecito Ese toquecito Sabrosito Suavecito Óyeme Una vueltecita Esa vueltecita Con los reyes del escenario Para aquí, para aquí, para aquí Con cariño Para mis hermanos Jenny Y también la familia Están Michael y Rolando Cómo bailan, cómo gustan, cómo se vacilan Así Así, 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 así Oye, chunita Muévete un poquito más Muévete un poquito más Muévete un poquito más Gracias por ver el video Sí, truco